Por ahora, lo tengo que presentar como Ministro de Cultura porteño, pero desde el 10 de diciembre será el encargado de los denominados medios públicos, flor de tarea para Hernán Lombardi. El presidente electo Mauricio Macri anunció que Hernán Lombardi estará a cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Cómo estás Hernán? Felicitaciones o con mis condolencias, no sé qué te digo. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte. Bueno, la recíproca. Bueno, felicitaciones, es una gran responsabilidad, pero si hacen las cosas bien, los argentinos nos vamos a beneficiar porque este es uno de los aspectos donde el gobierno actual ha trabajado muy mal y ha convertido, desde mi punto de vista, los medios que deberían ser públicos y oficiales en medios propagandísticos y oficialistas. Bueno, vos sabés Ari que muestra un poco la secuencia de las prioridades de Mauricio que son muy claves en esto, ¿no? En esto de construir la Argentina mirando al futuro, Mauricio primero designó a Esteban Burris como ministro de Educación. La educación como una herramienta clave para el futuro de los argentinos. Después de esta designación, que la verdad que yo tengo el honor que me haya encargado los medios públicos, de cómo construimos una Argentina con más libertad, con más respeto, con más tolerancia, sabiendo que escuchar una voz diferente es la posibilidad de aprender. Yo la verdad que cuando escucho a alguien que piensa distinto, y lo digo sin falsa humildad, trato de aprender del otro. Es una enorme oportunidad a alguien que piensa diferente. Porque, a ver, convengamos esto, Hernán, vos sos un tipo muy culto y con los años seguramente más sabio. En general, la primera reacción del hombre en general es que no le guste que lo critiquen. El hombre en general, sea kirchnerista, sea macrista, sea comunista, en general el hombre, independientemente de su ideología, se siente agraviado cuando lo critican. Puede ser que trague saliva y después se entienda, pero en general a nadie le gusta que lo critiquen. No, por supuesto, pero esto es obvio. Uno hace las cosas para que el conjunto esté mejor. Por lo tanto, cuando te hablan decís, pero si yo esto lo hice con mi mejor voluntad. Pero es importante también saber, y uno sí efectivamente se vuelve, no sé si más sabio, pero por lo menos más enamorado de la sabiduría, que son dos cosas distintas. Y estar enamorado de la sabiduría en esto quiere decir que en cada voz diferente hay un lugar de verdad. Me parece que hemos vivido tiempos muy vinculados al pensamiento único, a la rigidez, al grito, al que no piensa como yo, en mi enemigo. Me parece que nosotros, francamente, venimos a poner en este punto una unidad de los argentinos, no basada en que todos pensemos lo mismo. Es muy rico que todos pensemos diferente, pero sí el que piensa distinto no tiene por qué ser un enemigo mío. Me parece que Mauricio, en este sentido, lo expresa bien, como yo creo que va a ser el primer presidente del siglo XXI en la Argentina, y como presidente distinto, viste que él dice una cosa que es poco habitual, estoy dispuesto a reconocer mis errores y a corregir las veces que sea necesario. Antes la gente hablaba como desde un pedestal. Me parece que el siglo XXI invita más a trabajar en equipo, a reflexionar en conjunto, a analizar la complejidad de los problemas, desde la complejidad de las respuestas. Muchas veces también, alrededor del pensamiento único, se encubren, y vos lo sabés bien, Ari, simplificaciones. Es decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Sí, porque se cae en el reduccionismo binario, y justamente somos nosotros, o la patria, somos nosotros, o los hipayos, somos nosotros, son imperios, y eso es peligrosísimo, ¿no? Y además es una simplificación absurda esta altura del partido. Básicamente porque no tiene que ver con la realidad, ni con lo que nos pasa a todos. Yo creo que vamos a disfrutar francamente del clima de libertad, de tolerancia, de respeto y de voces diversas, a partir del 10 de diciembre. Yo creo que los que nos escuchan, que en todo caso es lo importante, van a sentir un aire nuevo. Desde el primer día no va a cambiar todo. Seguro que no va a poder cambiar todo el primer día. Pero estoy seguro que desde el primer día se acabaron el fanatismo, como la indolerancia, el agravio. Eso se acabó. Ahí entiendo el concepto. Entiendo el concepto y lo cerebro. Pero ahora vamos a bajar a la tierra en el sentido que tenés a cargo tuyo, AM y FM de Radio Nacional, TELAM, el Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte B. ¿Cuánta gente calculás que trabaja en total en todos estos medios? Bueno, es muy difícil estimarlo porque viste que no hay cifras. Es como la reserva del Banco Central, como la pobreza, no se sabe. Pero además, la verdad que ha habido un mecanismo de opacidad de todas las cuentas, por lo cual, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo Tecnópolis. La cuenta Tecnópolis está en la unidad del Bicentenario, que está en la Secretaría General de la Presidencia. Pero a su vez, dentro de Tecnópolis, digamos, las empresas o los ministerios contratan sus propios estantes. Todos me decís al día de hoy, y mirá que lo estudiamos con todo detenimiento, ¿cuánto es el presupuesto? No lo sabemos. ¿Cuánto es el personal del Centro Cultural Kirchner? Que seguramente volverá a su nombre, si el Parlamento lo quiere, del Centro Cultural del Bicentenario. ¿Cuánto es? No lo sabemos, porque ha habido tal traspaso de mecanismos donde... Si yo te preguntara a vos y a la audiencia, ¿dónde está el Centro Cultural del Correo Central? Y la gente opinaría que está en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, está en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. O sea que vos no tenés idea con cuánta gente te encontrás en Radio Nacional, en Pacapaca, en Cuentos, cuántos están contratados, cuántos son de planta permanente, cuántos se agregaron la última media hora. Que sí tenemos idea, pero vemos tal nivel de movimiento de los últimos tres o cuatro meses que sería temerario hasta afirmar números, hasta no verlo en toda su centralidad. Bueno, y vos llegás y ves gente de más. Entonces, si no tomás una medida, te van a criticar los que votaron a Macri para terminar con este tipo de injusticias. Y si despidiera gente, te van a criticar los que dicen, viste, al final vinieron a achicar, a hacer el ajuste. De un lado o del otro te van a putear, Hernán. Todo. Primero, uno sabe que la función pública es eso. La función pública está para hacer lo que uno cree que es mejor. Y siempre no tiene que estar, si lo decíamos al principio, siempre no tiene que estar expuesto a la crítica. Pero sí te diría, cualquiera que trabaje y haga un trabajo necesario y no sea un invento de ocasión y sobre todo que no sea una forma de financiamiento de la política, cualquiera que trabaje tiene que estar muy tranquilo. El que trabaje tiene que estar tranquilo, ok. El que trabaje está tranquilo. Ahora, ahí, en muchos de esos lugares, se han transformado en lugares de financiamiento de la mala política. Eso no puede estar tranquilo. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un programa hoy en Radio Pirulote, que es una radio que depende de tu órbita, y es de 14 a 20, y se llama Macri Chorro, del programa, ¿continúa? Mirá, yo creo que mientras haya una cuestión de respeto, el respeto va a ser la clave. El talento, la calidad... ¿Cómo se diferencia el respeto de la censura? No, no, obviamente. Si yo me dedico... Pensemos... Esto siempre está bastante claro. Cuando vos, por ejemplo, yo te digo, yo en el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, acá frente a Cabildo, donde estoy ahora, se colgaban afiches de periodistas en las grandes marchas estas que se hacían en la Plaza de Mayo, y se les tiraban dardos o se incitaba a los chicos a que los orinaran. Y eso es claramente falta de respeto. Por supuesto. Y él contra eso no es censura. Es decir, señores, esto es una falta de respeto. Lo que se hace muchas veces en el 678 es claramente una falta de respeto. O sea que si un periodista de Radio Nacional se pasa dos horas investigando el patrimonio de un ministro de Macri, bueno, si lo hace con respeto, que lo haga. Por supuesto. Por supuesto. De los medios que vas a tener a cargo, ¿los viste? ¿Te gustan? ¿No te gustan? No, a mí me gustan, quizá para salir un poco de la cotidianeidad, me gustan mucho los documentales, así que en general, nido encuentro y me gusta. Pero si el documental es muy sesgado, ¿también te gusta? Si el documental ideológicamente es muy sesgado, aunque esté bien hecho, ¿también te gusta? O decir, che, está muy bien hecho. He visto, he visto en particular en los últimos tiempos documentales muy sesgados. Por eso te lo digo, porque a mí me pasa lo mismo. Yo vi algunas cosas en el encuentro que digo que buenas y hay otras que digo, che, yo tengo 53 años, yo viví esto y no fue tan así. Claro, yo el otro día, a ver, veía que estaba un ejemplo de algunas cuestiones de la Córdoba, de la democracia, en particular de la gobernación de Ramón Mestre, vi un documental en el encuentro. Y la verdad que me parecía un ataque insostenible, ideologizado, fuera de todo contexto. Porque me gustan los documentales pero no los panfletos, ni de un lado ni del otro. Exactamente, hay que eliminar la idea del fanatismo y del panfleto. Si se puede ser objetivo, yo a vos te admiro mucho y vos sabés que te lo puedo decir en privado, en público. Muchas gracias. El trabajo que vos haces para ser objetivo, es un trabajo importantísimo. Ya lo creo. Importantísimo. ¿Por qué? A ver, ¿sabés lo que quiero rescatar? El noble oficio del periodismo, el noble oficio de la opinión. Vos cuando te hiciste comunicador social, no lo hiciste solamente para buscar un laburo, tenías una vocación de intentar traducir la sociedad de tu época a los ciudadanos, ¿no? Intentarlo, con lo que puede ser ensayo y de todo, traducir la sociedad de tu época a los ciudadanos fue tu función. ¿Por qué ofenderte diciendo que lo único que haces es que repetís como un loro lo que te dicen los accionistas de tu empresa o peor, repetís como un loro lo que dicen los funcionarios de tu gobierno? Rescatemos el noble oficio del periodismo independiente. No, los que hacen periodismo independiente como yo, sí, hay otros que sí, que repiten, hay otros que, yo tengo la suerte que trabajo para un medio que en realidad le compramos el espacio con una productora a la que no la conoce nadie y que me da independencia absoluta, pero bueno, hay algunos colegas y el día de mañana puede pasar a mí que hay algunos colegas que si no rige lo que le bajan la línea desde arriba no laburan más es entendible. Bueno, bueno, está bien, pero bueno, hay distintos grados también de sumisión y hay distintos grados de periodismo frente a lo que ha sido en los últimos tiempos una cuestión marcenaria, servil y de militancia que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo como vos mencionás, ¿no? Pero vos, digo, no hay una nobleza en alguien que se dedicó a la comunicación social ¿por qué decirle y de hecho sucedió transformarlo en un mero empleal repetidor de slogans? No, por supuesto, no, no, y claro que sí, y bueno, hay que recuperar esa nobleza y contame, hay cosas de la televisión pública, hay programas que te gustan o no has visto demasiado todavía porque estabas ocupado en otros menesteres. No, mire, sí, hay cosas que me gustan, hay cosas que me gustan, hay cosas de entretenimiento que me gustan, lamentablemente también te diría que como todo, yo, a ver, por una cuestión de edad, yo tengo 55, durante 23 años de mi vida no voté, ¿no? Tiene 83, que tenía 23 años voté. Yo hubiera esperado que las elecciones fueran un lugar de cordura, de propuestas, de convergencia, de ideas, lamentablemente se transformó también en un lugar donde se le metió mucho miedo a la gente, ¿no? Y cuando se le mete miedo a la gente, la gente de eso obviamente se comorreciente porque en algunos lugares tiene efecto. Claro que tiene efecto, no tengas duda que tiene efecto. Ahora, ¿vas a poder hacer, por ejemplo, un noticiero objetivo en la televisión pública con la misma gente que estos años hizo un noticiero no objetivo? Me parece que todo depende con la convicción que uno vaya. Obviamente siempre en cualquier cambio de gobierno hay cambios de personas. Esto, si no, sería como... A nivel gerencial, decís vos. Claro, pero uno tiene que escuchar con todo respeto a los que... Porque también, fíjate que uno sabe que en el mismo noticiero de la televisión pública hubo mucha gente que luchó por el pluralismo. Yo te voy a pedir un mangazo y no es para mí, te voy a pedir un mangazo. Lo que usted diga... No, 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 es una sugerencia. Si se le puede restituir a Juan Michelli un puesto en la televisión pública que lo echaron como un perro por hacer una pregunta. Bueno, ahí tenés. Ese es un ejemplo, viste, que yo no tengo tan marcado en la cabeza que si alguien por preguntar es echado, habla muy mal de los que tomaron esa medida, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? Porque me acuerdo el caso, viste, son esos casos y lamentablemente ha habido montones de esos casos, montones de esos casos. Me decís que van a impulsar un proyecto de ley y en función de lo que el Parlamento decida se llamará o no Centro Cultural Néstor Kirchner, que la idea puede llegar a ser que se vuelva a denominar Centro Cultural del Bicentenario. Bueno, el mismo Néstor Kirchner cuando lo impulsó lo llamó Centro Cultural del Bicentenario, donde la Secretaría de Vitele de NUM. Estamos... Lo que estamos hablando es el nombre original. Ese fue el nombre... Y además, ¿sabes qué? Algo que nos una a todos y que nos cobija a todos. Que realmente nos sintamos orgullosos. Vamos hacia el 16. Yo lo hablamos con Marcos Peña. El Bicentenario del 16 va a ser el Bicentenario del futuro, el Bicentenario de nuestras aspiraciones, de a qué aspiramos y cómo aspiramos a vivir como sociedad. Me parece que nos puede cobijar a todos. Insisto, a los que piensan de una forma y a los que piensan de otra. ¿Te hubiera gustado que te ofrecieran turismo? En realidad, hubo varias opciones, ¿no? Varias opciones. ¿Tenés idea si Iván de Pineda será el responsable en este área? Si acepta, ¿no, Iván? Si hubiera un ofrecimiento para él. Para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y ya está confirmado que va a estar en turismo? No lo tengo todavía, pero la verdad que sería... Somos optimistas para eso. Te hago una última pregunta. ¿Es cierto que Iván de Pineda es hijo extramatrimonial de Macri? Porque viste que tiene ojos claros y habla parecido a Macri. No, no es hijo extramatrimonial. Es de Manarion, ¿no? ¿Eh? Bueno, no sé cómo era la mujer de Macri. Es un chiste. Hernán, ojalá que te vaya muy bien. Estaría tener la pinta de cualquiera de los dos, ¿no? No, más vale. Y la guita que está haciendo Iván también, que está laburando muchísimo, por suerte. Pero lo nuestro es la conversación y la palabra. Nosotros, escuchame, con la labia que tenemos, son dos giles eso. Y el laburo. Encima, el huacho de Iván es un tipo inteligente. Encima, Iván de Pineda es inteligente. No es que es lindo y boludo. El tipo encima es inteligente. Sí, totalmente. A mí vos sabés que me mata. Digo, este es modelo. Es brillante. Hay que decir que tiene un pene nimio. Hay que empezar a correr la bola esa, Iván de Pineda. Y vos sabés que hoy dije una grosería en sentido inverso, pero no la puedo repetir. Un abrazo grande, Hernán.